Las misiones es parte del ADN de la iglesia y no hacer misiones sería negar la identidad de la iglesia. Podríamos caer en un error. Si hay un llamado en tu corazón por las misiones, no lo niegues, no lo apagues, no dejes que la llama misionera se apague en tu vida. Misioneros, millennials, el llamado. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche, un tema importantísimo. Nos vamos vía virtual a Colombia con nuestro invitado, Lucas de Felices. Y para todos ustedes que están ya esperando este miércoles, los esperamos. Vamos a hablar de un tema muy importante. Aquellos jóvenes, adolescentes que saben que tienen un llamado en Dios para hacer misiones y no saben por dónde empezar, seguramente será una buena oportunidad para encontrarnos y conocer más sobre cómo hacer misiones. Un programa maravilloso. Acompáñanos. Acompáñanos.